Hoy es un nuevo día, la verdad no sé por qué pero tengo mucha energía el día de hoy, ya desayunamos, Alberto tuvo que salir y mientras Amelie y yo nos quedamos aquí a organizar la casa porque realmente es una gran ayudante, ya todo está súper bien, prendimos por acá nuestro árbol de Navidad, luego así lo prendemos en el día, no solamente en la noche y ahorita que estábamos organizando, estaba escuchando a los Doors, nada más que no sé qué onda con la Alexa y ya como que tiene problemas, como que tiene algunas fallas, entonces a ver si al rato Alberto la arregla, pero como nos quitó la música, la puse en la pantalla, entonces ahorita estábamos escuchando The Doors y estábamos baile y baile, Amelie y yo disfrutando de la música, ¡ay! ya vi que le cambió, es que justo ahorita dije, ¿por qué no? ya ven que luego las series tienen diferentes ritmos y dije, ¿por qué está así? ah, esta chamaquita ya aprendió a moverle, vean esta traviesilla, ahí le anda moviendo, con razón yo dije, ¿qué onda? miren, aquí está The Doors y últimamente cuando me maquillo, por ejemplo, este, he escuchado jazz, Miles David, que si no lo han escuchado, pónganlo ahí en Amazon o en Spotify, supongo que está y es un jazz, pero como que movidito, o sea, como, no sé, me gusta y pues nada, como ayer ya encontré mi vestido para la boda el día de hoy, la misión es encontrar los zapatos, ya tengo como los que quiero, que les voy a poner por aquí la imagen esperemos encontrarlos, Amelie ha estado como en las fiestas y le encanta bailar, ahorita que estaba la música me dice, ven, ven, ven y me dice, pero para que giremos, así, vemos toda la vuelta y le hace, ya ven que en las fiestas pues hacemos como que la rueda y bailando y ahora Amelie hace eso, me dice, ven y ya, estamos bailando así, en círculo es muy divertido, pero bueno ya, me voy a apurar hace rato fui a buscar unos zapatos y no los encontré, tengo que conseguir los zapatos, también los zapatos de Amelie tengo que dar una terapia, los tenemos que bañar ayer encontré rapidísimo mi vestido para la boda, así que ya lo tenemos y la verdad es que me gustó bastante, voy a estar súper cómoda, no sé, me gustó bastante pues ya me bañé, ya me arreglé y ando disfrutando de mi nuevo corte a ver cuándo se seca, a ver cómo se acomoda pero sí me está gustando, me está gustando y ya en un momento doy la terapia y lo que queremos hacer es ir a comprar los regalos para el intercambio ver lo de mis zapatos y así, pero esperemos nos dé el tiempo y también, no sé en qué momento lo voy a hacer vean estas uñas, están horribles pero necesito encontrar un momento para podérmelas pintar y bueno, muchas cosas que hacer yo no sé ustedes qué opinan pero como que siento que diciembre es mucho movimiento muchas cosas que hacer estamos ocupados y así como que todo va pa 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 y además la ciudad es un caos a cualquier lado que vayas hay muchísima gente hay filas o sea, es terrible el tráfico o sea, como que tiene sus pros y sus contras esta temporada pero independientemente de eso, a mí me encanta creo que mi estación favorita justo es invierno me gusta mucho y la verdad es que lo estoy disfrutando al máximo y siento que con Amelie es como mucho más ya terminé de dar la terapia pero el plan era ir a ver lo de los zapatos pero justo antes de irnos y qué bueno chequé y cierran a las 8 son 10 para las 8 entonces ya ese plan ya fue nada, pues nos vamos a quedar aquí y vamos a aprovechar para hacer la carta de Santa Claus de los Reyes Magos para que Amelie las meta al buzón tengo aquí la libreta así que procederé a hacerle la carta a Santa Claus y que Alberto se la haga a los Reyes Magos ya terminé de escribir su carta y le puse aquí un arbolito de Navidad y se me ocurrió que como tenemos un colchoncito de esos que utilizas como para poner la huella se me ocurrió que Amelie pusiera su dedito como si estuviera firmando su carta ¿Lista? 1, 2, 3 ¡Wow! Toma y métela al buzón ¡Bravo! ¿La otra? ¡Otra! ¡Bravo! Como estamos viendo aquí los videos de Fer Bonilla se me antojaron unos esquites y Alberto fue por ellos y son de tu etano, ¿verdad amor? Sí un día había de suadero pero ya se había enseñado y la verdad es que no me llaman la atención de suadero así que ahorita nos vamos a comer unos ricos esquites ya conseguí los zapatos por fin déjense los muestro porque aquí los tengo no era exactamente como los que yo quería pero pues funcionan, funcionan y de hecho Alberto me dijo pues le puedes quitar la tira y ya vean son estos de por acá lo que no me gusta es esta tira de en medio esa es la que yo no quería y también encontré los regalos para el intercambio solamente me falta uno ya llegamos a casa y les voy a enseñar los vestidos que vamos a usar mañana el día de la boda el de Amelie es este de por acá y si ya han visto mis videos saben que este vestido es el de su bautizo tiene otros vestidos pero si de fiesta pero siento que están como muy equis o sea no como para la boda y por eso es que decidí que se pusiera este además está súper lindo y es la segunda vez que se lo pondría así que pues ya se va a poner este y yo me voy a poner este de por acá así es el cuello y la espalda es así y pues nada amigos es así largo bueno aquí tiene como este fruncido en la parte del abdomen y así se va así se va largo largo y de este lado tiene una pequeña abertura como podrán notar tiene fondo y pues así es de hecho este tipo de vestidos he visto que están como muy de moda y pues me gustó bastante le compramos estos zapatitos a Amelie que son igual así como doraditos con este moño la verdad es que yo soy enemiga de que tengan este tipo de decoraciones por así decirlo o sea a mí entre más simple mejor pero pues ya con las prisas era ahí o ahí o sea ya no teníamos otra opción y no tenían otros modelos o sea nada ya saben la ley de Morphe eran los únicos y es así eso sí me gustó que sea como de broche así de velcro y ya súper rápido de poner y ahorita lo que voy a hacer es medirme todo el outfit completo mi vestido los zapatos y el abrigo y también le voy a medir su vestido a Amelie para que mañana no haya ninguna sorpresa y también voy a tener que hacer maleta que ya saben que ay detesto hacer maletas aunque nada más es porque la idea es ir mañana a la boda pero nos vamos a quedar en un hotel entonces vamos a llegar primero al hotel nos vamos a arreglar ahí nos vamos a la boda y ya regresamos a dormirnos y al día siguiente ya nos regresamos para acá porque va a ser en Pachuca creo que eso no les había dicho y por eso es que nos tenemos que quedar porque manejar en la madrugada pues sí como que nos da un poco de miedo el hotel tiene alberca entonces estamos pensando en llegar un poco más temprano para ver si nos da chance de entrar a la alberca estar ahí un ratito y ya después arreglarnos pero entre sí sí pues tengo que poner toallas trajes de baño en mi caso pues el abrigo el vestido los zapatos maquillaje desmaquillante mis cremas también para el cabello mi plancha los zapatitos de Amelie su abrigo también su vestido ya saben estas maletas que para las mujeres aunque sea un día pero ocupamos mil cosas buenos días pues ya nos bañamos ya las maletas ya están hechas ya está todo nada más ahorita vamos a desayunar y Alberto fue por tacos de canasta a mí me encanta pues acabamos de llegar al hotel y llegamos como dos horas antes y sí nos lo entregaron la habitación así que eso está súper bien sí mi amor así que está súper bien y ahorita vamos a ir a tocar la alberca porque nos comentan que el calentador es dependiente del clima porque es solar entonces vamos a ver qué tan fría está y si nos metemos o no más que nada por Amelie porque ay no entrando al hotel hace muchísimo frío afuera está el solezote pero aquí hace mucho frío esta es nuestra habitación solamente es por una noche así que pues está bastante simple y está como a tres minutos donde va a ser la boda entonces está súper bien siempre sí venimos a la alberca porque Amelie pues se lo habíamos prometido y ella quería venir y pues vamos a estar aquí aunque sea media hora nada más que a pesar de que está techada sí está un poco fría amigos pues ya vamos en camino ay la verdad es que es un poco estresante hacer todo como súper rápido pero esperemos lograrlo vean por acá así peiné a mi pequeñita viene con su abriguito calientito porque ahorita que salimos ay hace mucho frío pero ya ya estamos listos y la verdad es que yo sí quiero llegar a tiempo porque obviamente es súper lindo pues como entra el novio cuando va a llegar a la novia y así entonces esperemos llegar a tiempo pues estamos aquí del hotel al salón estamos a tres minutos entonces aparentemente vamos en buen tiempo y acabamos de ver a sus tías y a Alberto y así vienen atrás de nosotros entonces pues ya ya vamos por allá saliendo de la misa hubo fuegos artificiales los cuales no esperábamos pero estuvieron muy padres ya después dentro del salón empezó a tocar un saxofonista que saben que es mi instrumento favorito después hubo un dueto de ópera y ella cantaba increíble también es algo que me gusta y pusieron actividades para los niños lo cual estuvo muy padre por ahí estaba Amelie en las canicas se entretuvo muchísimo y pusieron una cámara a 360 y ahí estábamos Alberto y yo dándolo todo para que saliera muy padre el video nos pusimos a bailar a Amelie le encanta ella también se divirtió bastante estuvo muy padre la boda y al final hubo mariachi gracias por ver el video nos vemos otro día Chau 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 ¡Gracias!